Quiero agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras de Diputados TV, a todos los trabajadores de esta Cámara, trabajadoras de esta Cámara, el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo para poder hacer que funcionen las comisiones, para poder hacer que funcionen las distintas áreas de la Cámara, para poder haber logrado en los últimos tiempos un paquete de leyes que ha tenido más de 200 votos en distintas sesiones, un presupuesto de 180 votos, creo que hemos logrado consensos muy importantes y que las diferencias se subsanan con el debate y con la búsqueda de consensos. Un año difícil, un año donde hubo que reconstruir una economía y se está haciendo un trabajo de reconstrucción de una economía pos-pandemia, con guerra, con un acuerdo con el fondo que siempre es muy dificultoso para los argentinos y para las argentinas, con mucha expectativa y con mucha tranquilidad de que tenemos un ministro que hace lo que tiene que hacer. Sergio Massa no solo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, sino que además se sienta a explicarle a los argentinos qué hacer, cómo estamos, a dónde va, y se sienta además a recomponer las cuestiones macro y micro de la economía, con muchas dificultades. Y en el 2023 espero que podamos seguir transitando el camino de la recuperación del salario, de la baja de la inflación y de lograr en definitiva la mejor calidad de vida de los argentinos y las argentinas.